Música Es un placer estar con ustedes, que tal, cordial saludo, los hechos de Marinilla y la región ya están aquí Alejandro, buenas noches, todo lo que a usted le interesa y que ha ocurrido en nuestra ciudad, se los contamos, aquí están nuestros titulares Bloqueos, cierre del comercio, agresiones de la fuerza pública a los manifestantes, innumerables pérdidas económicas, entre otros factores, dejó el paro camionero en Marinilla la última semana Consejales de la ciudad rechazaron uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante el paro de camioneros También se denunció atentado a la libertad de prensa Transportadores de la región perdieron más de 160 millones de pesos en el desarrollo de las protestas, asegura el director de Acetroa Denuncian deterioro del patrimonio de la ciudad Administración municipal asegura que realiza esfuerzos para conservar el centro histórico Con un desfile por las principales calles del municipio, donde se hicieron partícipes autoridades civiles y militares, se desarrolló la celebración del 20 de julio En el día de la independencia también se realizó el festival Paz a la Paz Y en deportes, Marinilla venció en la primera fecha a San Luis por el torneo intermunicipal de fútbol La final senior master en Marinilla la disputaron los guerreros y la 41, que al final avalanchó a su rival y ganó con una amplia diferencia Marinilla compite con más de 150 deportistas en los juegos intercolegiados que se desarrollan en el municipio de Guarne El patinaje ya suma dos medallas La asociación mutual Acodema cumple 30 años de servicio a la comunidad El cantón educativo continúa abriendo espacios de participación a la comunidad Entérese de los hechos más importantes de la región en nuestro panorama regional y prográmese con la agenda Bienvenidos a las noticias Aunque los camioneros y la Policía Nacional ya llegaron a un acuerdo El paro dejó esta última semana desmanes entre la Policía Nacional y los manifestantes Alejandro, precisamente en Marinilla varios hechos negativos se hicieron notar con esta problemática Incluso Daniel Villegas, integrante del equipo de CCM, fue víctima de violación a la libertad de prensa La última semana del paro camionero alteró los ánimos de varios manifestantes de Marinilla Desde el inicio de semana varias personas intentaron bloquear la autopista Medellín-Bogotá en el sector cordobés 70 efectivos de policía y ESMAD se hicieron presentes en el lugar para controlar la situación Que al final terminó en agresión de la fuerza pública a los manifestantes Disparos de olas de pintura y un ciudadano fue agredido por el ESMAD Este hecho dejó dos personas aprehendidas El 20 de julio, fecha nacional del Día de la Independencia Una protesta pacífica recorría la autopista y al llegar al viaducto Roberto Hoyos Castaño Se presentaron nuevamente enfrentamientos entre ESMAD y manifestantes Donde en ese momento también se vio afectado nuestro corresponsal de noticias Daniel Villegas A quien agredieron y luego obligaron a borrar el material que había grabado para evidenciar los hechos Vemos que también no se está garantizando el derecho de prensa en el municipio por parte de las autoridades En las horas de la tarde la zozobra rondó por la ciudad El comercio se vio obligado a cerrar por temor a que los enfrentamientos le ocasionaran daños a los locales comerciales Y posibles saqueos como los del anterior paro agrario Asimismo las tiendas de barrio, almacenes, bares, supermercados y negocios de diversión Vieron afectados sus ingresos por el temor que se venía generando por la reacción Y el mal manejo que se le estaba dando a esta justa protesta del pueblo Productos de la canasta familiar escasearon durante la semana Lo que generó preocupación en los hogares Si se presentaron desmanes, si ocurrieron circunstancias lamentables Donde se vean envueltos uniformados Están los mecanismos Están los mecanismos para que se denuncie Para que se corrija ese tipo de cosas Pero también si hay desmanes por parte de los manifestantes Debe ser obrado en igual sentido Porque esa es la labor Si la policía se equivocó deben corregir lo que hicieron Pero también si son los ciudadanos quienes se equivocan en esta ocasión Yo creo que a cada cual la responsabilidad que le quepa Aún muchos no creen en la difícil situación que atraviesa el país Y tampoco alcanzan a percibir los perjuicios Que tienen las personas que mueven la economía del país en sus vehículos Y que últimamente están trabajando a pérdida Después de más de 40 días de paro Rechazamos la represión y vulneración de los derechos Y la libertad de expresión y de prensa Esta semana también se pronunció el Consejo de la Ciudad Por medio de un comunicado Los ediles rechazaron el uso excesivo de la fuerza Por parte de los integrantes de la policía En un comunicado a la opinión pública Los concejales del municipio rechazaron los hechos presentados Durante las protestas Y donde varios ciudadanos aseguraron ser víctimas Del uso desmedido de la policía Hay un evidente uso desmedido de la fuerza pública El Consejo Municipal emite un comunicado En el cual se solidariza con las familias Que son víctimas de este atropello E insta nuevamente a la policía Que respete los protocolos para el manejo de multitudes En el comunicado también se rechazan Las intimidaciones que realizaron A quienes intentaban grabar los hechos Es preocupante que en el balance de las acciones Del 18 de julio Se tengan tantas quejas de la comunidad Frente a los abusos cometidos Con agresiones físicas Extralimitación de sus funciones Intimidación a quienes intentan grabar El desarrollo de las actuaciones De comiso de celulares Y posterior pérdida de los mismos Hay que recordarle a la ciudadanía Pero sobre todo a la policía Que grabar cualquier procedimiento Es legítimo Y que deben dejar de intimidar a las personas Que graban los procedimientos En el comunicado también se exige A las autoridades que se investiguen Este tipo de hechos Para que se tomen acciones Y evitar que se sigan repitiendo Durante el desarrollo de este paro camionero También se generaron pérdidas En el sector del transporte de pasajeros Aseguró el director ejecutivo de Acetroa Que las pérdidas se comenzaron a notar Hace una semana Aseguró el director ejecutivo de Acetroa Y gerente de Sotramar Que las pérdidas en la región Ascienden a más de 160 millones de pesos Como consecuencia del paro camionero Que hoy termina Podemos hablar de esas pérdidas Calculándolas a partir de lo que llamaríamos El segundo momento del paro Que fue a partir de la orden De levantar los conglomerados de camioneros Que habían en las vías A partir de ese momento Se arreció Se arreciaron los daños Se incrementaron Se arreció el paro camionero Y la seguridad en las vías Sufrió una afectación Bastante significativa De las 14 empresas De transporte de pasajeros De la región 52 vehículos resultaron afectados En actos vandálicos Así como dos conductores heridos Sabemos y conocemos De que es una lucha justa Una causa justa Y que desde todas las perspectivas Nosotros debíamos de respaldar Nosotros prestamos un servicio público Esencial al transportar pasajeros En ese sentido Pues nosotros no pensamos nunca En parar nuestra operación Pero si estuvimos respaldando Desde el punto de vista De las peticiones Y los pliegos Que los camioneros Elevaran al gobierno nacional Debido a la falta de garantías Y falta de seguridad En las vías El transporte de Marinilla Estuvo detenido En varias ocasiones Por lo que las pérdidas Ascienden a 65% A esta hora Las 14 empresas Transportadores de pasajeros En el oriente Funcionan en completa normalidad Muy bien Y para continuar hablando De este tema Tenemos en nuestro estudio Un columnista invitado Se trata de Camilo Bedoya Concejal por el Centro Democrático Del municipio de Marinilla Concejal Muy buenas noches Y cuéntenos ¿Qué balance puede hacer usted Acerca de este paro camionero En la ciudad? Andrea Muy buenas noches En lo personal Considero que el balance Que deja este paro camionero En el municipio de Marinilla Es catastrófico Para la región Y para el país Todos sabemos Que el oriente antioqueño Es una dispensa agrícola De todo nuestro país Por ende Nos vimos afectados Inmensamente El campesino Perdió sus cosechas Perdió su siembra Perdió mucho dinero Por este paro camionero Ahora No podemos Desconocer El impacto Que esto va a tener Negativo En los hogares colombianos En cuanto a la economía Ya que los precios De las verduras Y hortalizas Están en un Tope muy alto Lo que esperamos Todos nosotros Es que Ya al arreglar El paro camionero Los precios Tengan Una baja considerable Para mitigar Un poco La crisis económica Que vive Nuestro país Andrea Concejal Camilo Buenas noches ¿Qué opinión Le merece A usted Los presuntos Abusos de autoridad Que se presentaron Durante estas protestas? Alejandro Mi impresión Es de rechazo Total a estas acciones Como bien sabemos El municipio de Marinilla Se ha caracterizado Por ser uno De los municipios Que más opina A nivel nacional Y no podemos permitir De que la fuerza pública O otras personas Que van a accionar Nuestro derecho A la protesta Y a la resistencia En este sentido No me parece bien El abuso excesivo De fuerza Valga la redundancia Por parte de la fuerza pública Con los manifestantes Que lo estaban haciendo Pacíficamente Eso no es tolerable En nuestro municipio Y más como bien Lo repito Marinilla Que es uno de los municipios Que más opina A nivel nacional Alejandro Concejal Considera que el acuerdo Al que se ha llegado Hoy será cumplido Por el gobierno Teniendo en cuenta Que en años anteriores También se ha desarrollado Este tipo de acuerdos Pero con finales negativos Andrea Nuestro país Viene de paro En paro Ojalá Ojalá El gobierno De Juan Manuel Santos Le cumpla A los camioneros Pero en lo personal No creo Juan Manuel Santos Ha demostrado Debilidad Ha demostrado Falsedad Ha demostrado Que no ha sido capaz De gobernar este país Con la autoridad suficiente Para tener a todos estos gremios Contentos Y satisfechos Para tener una economía nacional Que esté En un nivel Más alto No podemos desconocer Que durante seis años Juan Manuel Santos Ha venido engañando Al país En La Habana, Cuba Y ya Pretende Muy próximamente Entregarle el país Al terrorismo De las FARC Eso es inaudito Y más aún Cuando se negocia Todo el tema agrario Con un grupo Que no tiene Legitimidad Y representatividad Política En un país Y en una patria Tan bella Como lo es Colombia Andrea Concejal Camilo Gracias por estar En CCM Noticias Muchas gracias A ustedes Por abrir estos espacios Les agradezco mucho Por la atención Muy bien Y en otros hechos Les contamos Que se sigue manifestando En las redes sociales La inconformidad Por parte de los marinillos Acerca de La presunta destrucción Del patrimonio arquitectónico Del centro histórico De la ciudad Aseguran los vigías Del patrimonio de Marinilla Que cada vez es más Preocupante la situación Con el centro histórico De la ciudad Y en los últimos días Se han registrado Varios hechos En los cuales Se hacen modificaciones A las propiedades Sin las respectivas Autorizaciones Todos los días Vemos como Se atenta Cada vez más Contra él La gente Utiliza Las altas horas De la noche Los días Feriados Y festivos Para hacer cambios En fachadas En techos Demoler Y vemos como Se va deteriorando Y acabando cada vez más Este patrimonio Que tenemos en Marinilla Aseguran que han faltado Acciones concretas Como sanciones A quienes modifiquen Los bienes patrimoniales Yo he visto Unas últimas Actuaciones De la gente Como te digo En esos días Y en esas horas En que no hay Supuesta vigilancia Y veo que la administración Ha tomado cartas En el asunto Mínimo esas obras Deberían estar selladas Por ejemplo Casos concretos De lo que se ha visto En los últimos días Yo le pediría A esta administración Que tiene una Legitimidad tan alta De que le trabaje duro Este tema Del patrimonio De la cultura de Marinilla Que estamos Al porta De poder hacer Un estatuto De protección Del patrimonio Que se puede hacer Y que eso nos da Elementos Para sentirnos Todos los días Más orgullosos Como marinillos Y que seamos Un ejemplo En Antioquia Y en Colombia De que podemos Con lo antiguo Con lo valioso Del patrimonio También convivir Y que lo nuevo Perfectamente Lo podemos desarrollar En otros sitios Que no sean El centro histórico Actualmente Hay varios edificios En el municipio Que amenazan ruina Por el alto estado De deterioro Por su parte La administración Municipal asegura Que hacen los mayores Esfuerzos Para presentar proyectos Y preservar el patrimonio Bueno la primera acción Que la administración Municipal Está emprendiendo Es la formulación Pues como tal Del proyecto Que vamos a presentar A la convocatoria Que ya abrió El Instituto De Patrimonio Y Cultura De Antioquia Para presentar proyectos Con recursos IVA De telefonía celular Entonces nosotros Vamos a presentar el proyecto Para gestionar los recursos Y poder finalmente Tener un plan De manejo especial Y de protección Del patrimonio Arquitectónico En Marinilla La idea es que los propietarios Tengan unos incentivos Que les genere mayor interés Por cuidar los inmuebles Y se realizará un trabajo Con el centro de historia De Marinilla Y los vigías Del patrimonio Para fomentar la educación Y sensibilización Alrededor del patrimonio En otras noticias El miércoles 20 de julio Se celebró en la ciudad El tradicional acto Del día de la independencia De Colombia La jornada inició Con un desfile Por las calles De la ciudad Donde se hicieron Partícipes Autoridades civiles Y militares Instituciones educativas Miembros de la administración Municipal Banda de marcha Y la comunidad Al llegar al parque principal Se realizó La ofrenda floral Al libertador Simón Bolívar Los honores Al pabellón nacional Y la lectura Del acta de independencia Enmarcado al evento Se hizo entrega Del reconocimiento Fray Miguel Castro Rivada Eneira A la policía Y al ejército nacional Y también Al escultor marinillo Alonso Ríos Para el CBA A propósito Del 20 de julio Rememoramos una vez La fecha En la cual Por primera vez Fuimos independientes Libres En la nueva Granada Recordemos Lo sucedido Hace 206 años Y por supuesto Todo un acta De independencia Que dictó De lo que sucedió En esa mañana Del 20 de julio Donde repito Un número muy plural De hombres Y mujeres Accedieron A que los criollos Fueran libres Y nos rebeláramos En contra Del yugo español Este 20 de julio También se realizó El festival Paz a la paz Un evento Que ya llega A su novena versión Y que busca Reunir A las agrupaciones Urbanas Del ámbito Local y regional 11 bandas Hicieron parte Del concierto Que se realizó En el malecón turístico Donde asistieron Cerca de 3.500 personas Desde la una de la tarde Gracias al apoyo Al Instituto de Cultura Y Patrimonio De Antioquia Se llevó este festival En días anteriores En la vereda La Inmaculada Donde asistieron Decenas de habitantes Del lugar Acompañados De los artistas Un balance positivo Dejó el evento En el que se resalta El buen comportamiento De todos los asistentes CCM Televisión Transmitió gran parte Del concierto En directo A todos los hogares De Marinilla Y si usted Desea ver la repetición Solo debe ingresar A nuestras redes sociales Muy bien Es momento De hacer una pausa Para comerciales Pero continúen Con nosotros Porque ya venimos Con más información Que a usted le interesa Servicio Integridad Perseverancia Compromiso Estos y muchos más valores Hacen que CCM Televisión Se posicione día a día Dentro de la comunidad Marinilla CCM Televisión Para ver lo que somos Tú puedes hacer la diferencia Con una tapa plástica Ayudemos a los niños Con cáncer Recoyendo tapitas Que puedes traer A CCM Televisión Gracias a esto Estos pequeños Pueden recibir su tratamiento Aquí te daremos Una bolsa Para que recojas Tus tapitas Y las traigas Periódicamente Destapa tu corazón Y si dejamos Atrás los prejuicios Y si dejamos De juzgar De sospechar De estar prevenidos De vivir en el pasado Y desconfiar Avancemos Entendamos lo que pasó Extendamos la mano Y reconciliémonos Brindemos oportunidades Y convivamos en paz Construyamos una Colombia En la que quepamos todos Agencia colombiana Para la reintegración De personas Y grupos alzados En armas Tienes problemas con el licor Y esperanzas Y esperanzas Para resolver su problema común Y ayudar a otros A recuperarse del alcoholismo Mi mamá Mi mamá tiene un negocio Que está creciendo Más rápido que yo Gracias a que ella Sí ha hecho las cosas bien Llegó la hora Los pequeños empresarios crecerán La nueva ley anticontrabando Promueve el desarrollo empresarial Combatiendo la competencia desleal Gobierno de Colombia ¿Cuándo fue la última vez Que saludaste a un desconocido? Tómate el tiempo Para respirar Y saludar a los demás Colombia Respira paz Hola yo soy César López Soy músico colombiano Activista de paz El cuerpo de las mujeres No es campo de disputa Ni instrumento de guerra Por los derechos de todas las mujeres Reaccionemos ya Muy bien Y en noticias deportivas Marinilla ganó su primer partido En el Intermunicipal de fútbol El primer encuentro se realizó En la cancha en gramada De la unidad deportiva de Marinilla El marcador fue de 2 por 1 Que asegura los primeros 3 puntos En esta importante competición futbolística Marinilla enfrentará este fin de semana En condición de visitante A El Retiro El grupo también lo conforman En San Carlos Río Negro El Retiro La Ceja San Luis Y Alejandría Marinilla ocupa la segunda posición Superado por la Ceja del Tambo Que tiene 3 unidades Y mayor diferencia de gol Esta semana se vivieron Los partidos finales De la Senior Master En la unidad deportiva El equipo de fútbol De Amigos Iti Ocupó la tercera posición El torneo que reúne jugadores De más de 30 años Llegó a su final Dejando ver en la cancha Un gran juego Que aún conservan Muchos de los participantes En donde se dio el partido Por el tercer lugar Los Pepes Y Amigos Iti Empezó ganando La Escuadra Naranja Pero el adversario Manejó bien los tiempos Y con un par de variantes Le cambió el decorado Al partido Y revertió el marcador Llevándose así La medalla de bronce Del Pony Senior Master No pudimos pasar la final Ya nos ha pasado dos veces Dos veces eliminados Los penaltis Jugamos una gran semifinal Pero por cuestiones De Dios no se pasó La verdad es que Si fue complicado Aquí es que Como te puedo decir Esto es de lucha a lucha Esto ya era jugando Semifinales No alcanzamos a lograr La final Pero se trabajó fuerte Estamos esperando ganarnos Ya llevamos tres torneos Quedando de terceros Estamos esperando A lograr la victoria Pronto se dará Gloria a Dios Es el que provee Hay que buscar la revancha Y es un torneo Que aparte de competencia Se vive mucho la amistad Entre ustedes Lo importante es la amistad Aquí estamos para recrearnos Para pasar sabroso A veces se dan cositas De asperezas De calor Pero la idea es Que nos vengamos a divertir Que nuestras familias Puedan ver ese testimonio Ese buen ejemplo De convivencia Aquí jugando a fútbol Amigos City Lleva tres veces En el tercer lugar Y esperan para la próxima temporada Superar esa marca agridulce Que los tiene siempre Entre los tres mejores Del torneo La final de la Senior Master La disputaron los Guerreros Y la 41 Que avalanchó a su rival Y ganó por una amplia diferencia Estos equipos llegaron a la final Por la vida de los penales Que presagiaba Un encuentro parejo Y así fue Durante los primeros minutos Tenencia de pelota Buena táctica Estrategias de parte y parte Era el menú De un partido atractivo El equipo de la 41 Fue el más incisivo Y al final El marcador 5 por 0 Respalda lo que exhibieron Durante la segunda parte Buen juego Y efectividad Que les dio el primer título Del 2016 En la final meter 5 goles Muy buena categoría Buenos jugadores Buenos compañeros Y yo vengo jugando Fútbol de niño Y aquí estamos Y siempre cuando yo voy Es campeón Logramos concedernos Normalmente todo el año Perdimos un solo partido Y creo que La actitud del equipo Siempre fue la misma Salir a atacar Y proponer Y por eso estamos Aquí en la final Y creo que Justos ganadores Solo todo el año Perdimos un solo partido Creo que Eso significa algo En el equipo de los guerreros Queda un sabor amargo Por el resultado Y por la falta De los referentes Que podían haberle dado Otro aire a la final El equipo estaba mermado Tuvimos un jugador Que era muy importante Y lo echaron En el partido pasado No hizo mucha falta En el medio Y pues yo tengo Un problema en la rodilla Tampoco pude Jugar con toda Como hubiera sido Para esta final Bueno, pero en lo personal ¿Qué da buena sensación? 15 goles en un torneo Sí, excelente La primera vez que hubo Acá en este torneo Y me fue muy bien En CCM Noticias Enviamos el saludo De felicitación Al equipo de la 41 Por el título Y a los demás participantes Por el buen comportamiento Durante el desarrollo Del campeonato Del 20 al 24 de julio Se están realizando Los Juegos Intercolegiados Súperate En el Zonal del Oriente Antioqueño Tiene como sede El municipio de Guarne En los primeros días De competencias De los Juegos Intercolegiados Una medalla de oro Y otra de plata Fue la cosecha De los patinadores marinillos En la prueba Contrarreloj Que se realizó En el patinódromo de Guarne Carlos Espina De la normal superior Venció por los varones Pues fue la prueba De 300 metros Pues me sentí Un poquito incómodo En las curvas Porque la pista Estaba caliente Bueno Pues por eso Puedo hacer la marca Y quedar de primero Para coger puntos Para la clasificación La medalla de plata Fue lograda Por María Fernanda Castañeda Del Instituto Corelli Estos deportistas Sumaron para la clasificación General Que continuará Dando puntos Hasta el fin de semana Marinilla por su parte Tuvo un buen arranque En el baloncesto Le pudo ganar A Rionegro Un importante rival Al cual le pudo sacar Ventaja Y deja a Marinilla Al portas De la clasificación A la final El equipo de baloncesto De Marinilla Categoría B femenino Inició con pie derecho Las competencias En el municipio de Guarne Las dirigidas por López Estuvieron por delante En el marcador Siendo superiores técnica Y tácticamente Frente a este adversario fuerte Por momentos El marcador Estuvo a tan solo Dos puntos de diferencia Pero fue la inteligencia Del proceso sólido De este equipo Que permitió Que el marcador final Fuera 31 para Marinilla Y 24 para Rionegro Nos tocó un grupo Muy fuerte Donde Le ganamos a uno De los dos duros Del grupo Porque el otro duro Es el Peñol Primer partido Que era lo más importante Ganar en un torneo De esta Calibre En el cual es muy corto Iniciar así Nos da mucha alegría Para lo que viene Fueron un poco difíciles Pero lo supimos manejar Y sacamos el partido adelante Cada partido es importante Cada partido es importante Porque perdemos uno Y prácticamente salimos Entonces cada partido Es prácticamente una final Entre tanto La categoría femenina También venció a Rionegro 30 a 14 Y en la primera participación El atletismo Dejó una medalla de oro Una de plata Y una de bronce El fútbol sala Cayó en su primera presentación Contra Rionegro Marinilla no supo manejar El resultado Y complicó la posibilidad De clasificar Dos veces por encima Del marcador Estuvo Marinilla Importantes anotaciones Y control de balón Mostraron los nuestros En la mayoría del partido Sin embargo No bastaron los goles De ventaja Y faltando dos minutos El 4x2 Parecía un resultado cómodo Rionegro reaccionó Le dio giro a la serie Para quedarse con el 5x4 A su favor Al principio estuvo Muy parejo Logramos Dentro del juego Hacer todo lo que necesitábamos Todo lo que Les pedía a los muchachos Los últimos Dos minutos Tres minutos Los muchachos Se relajaron Creo que Creyeron que ya tenían La victoria en el bolsillo Y desafortunadamente El partido no se acaba Hasta que pita No, el partido Estuvo muy bueno Lastimosamente no se ganó Pero hicimos un buen trabajo Rionegro fue más inteligente Para el cierre del partido Y queda la satisfacción De la victoria Sabíamos que teníamos Que tener paciencia Sabíamos que teníamos Que ser mentalmente fuertes En esta categoría Hay mucho altibajo Pero sabíamos Que teníamos Que saberlo manejar Teníamos que saberlo llevar Nos pusimos Dos veces Por debajo del marcador Y bueno Afortunadamente Los muchachos respondieron Y terminamos ganando Un juego importante Para nosotros Marini ya debe mantener La capacidad de ataque En los segundos tiempos Para no volver a ceder Terreno y puntos De esta forma Deberá esperar Resultados favorables Ante Sonzón Que enfrentará a Rionegro Vamos a otra Pequeña pausa De mensajes comerciales Alejandro Y al regreso Más hechos Que son noticias Si tienes problemas Con las drogas O conoces a alguien Que los tenga En Narcóticos Anónimos Podemos ayudarte Narcóticos Anónimos Una manera de vivir Sin drogas Grupo Aprendiendo A Vivir Marinilla Reuniones En el pasaje comercial Los Chachos Local 110 Líneas de ayuda 313-611-5096 O 314-866-9284 Narcóticos Anónimos Una manera de vivir Sin drogas Contáctenos Para ayudarle Se lo juro Que es mío Se lo juro 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 Jurar Otra de las cosas Que hace la gente Cuando descubre Que no es propietaria Porque no registró Su escritura Solo el registro Lo hace propietario Superintendencia De notariado Y registro En CCM Televisión En CCM Televisión Ofrecemos el mejor servicio A nuestros usuarios Porque ustedes Son nuestra razón de ser CCM Televisión Para ver lo que somos Desde hoy todos Absolutamente Todos los colombianos Estamos invitados De ser parte De la conversación Más grande del mundo Pero ¿Cuál es esa conversación? Es la conversación Que tenemos pendiente Sobre lo que traerá la paz Sobre nuestras expectativas Nuestras ilusiones También sobre nuestras dudas Y nuestros miedos Estés de acuerdo Con el proceso O no lo estés No importa Todas las posiciones Y opiniones Son bienvenidas Porque el futuro Nos incumbe a todos ¿Y en dónde se va a dar Esa gran conversación? En todas partes En tu casa En el colegio En el trabajo En el bus En la tienda Y en las redes sociales De la conversación Más grande del mundo Allí podrás empezar A decir lo que piensas Sobre la paz Chatear Enviar videos Fotos Y sugerir temas Esta gran conversación Nos dará la oportunidad De hablar de lo que queremos ser En el futuro Y empezar a construirlo La conversación Más grande del mundo Usemos el poder De la conversación Para construir la paz Únete ya A la conversación Más grande del mundo Punto com Cuando estés estresado Si tienes alguna dificultad Respira Con calma Yo respiro la paz Cuando tengo un problema Respire Quiero la paz Respiro la paz Colombia respira la paz Colombia respira la paz Respira la paz Colombia respira la paz Federico es un joven Que todo lo remedia fácilmente Si hace frío Se pone un saco Pero si hace mucho calor Enciende el aire acondicionado O se ducha una y otra vez Tira los papeles en la calle Porque para eso hay gente Que los recoge Fede acaba de jugar fútbol Y quiere un vaso de agua Abre la llave Pero no sale agua En ese momento recuerda Que cuando lava su carro Desperdicia mucha agua Cuando enciende las luces De su casa Nunca las apaga Cuando se afeita Nunca cierra la llave Y por fin Federico Se preocupa por la falta de agua Agua mi derecho o mi deber Una campaña del Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible La Asociación Mutual Acodema está de celebración Ya son 30 años Al servicio de la comunidad De Marinilla Acodema nació hace 30 años Gracias a la iniciativa De varios líderes de la ciudad Quienes inicialmente pensaron En una entidad De economía solidaria Posteriormente Crearon la Mutual La idea de unas personas El doctor Gilberto Giraldo Precisamente Junto con el doctor Fernando Sarbeláez Don Aníbal Jaramillo Don Iván Duque Y Monseñor Adolfo Duque Arbeláez Acodema en sus inicios O desde sus inicios Ha tenido como servicio principal El servicio exequial Pero también Desde el año 1992 Ha tenido atención En medicina general Para los asociados A través de convenios Con algunos profesionales De la salud Además Los últimos domingos De cada mes Se realizan jornadas De oftalmología Y su más reciente servicio Es el de ahorro y crédito Este año También llegaron Al sector rural Con ayudas Para los más necesitados Nosotros este año Pudimos llegar A cinco veredas Del municipio Llegamos a la vereda Allanadas Al Socorro Al Rosario De la parte sur Del municipio Y en la parte norte Estuvimos en las veredas El Chagualo Y la Esmeralda Haciendo cobertura total Con dotación de uniformes Para educación física De todos los niños Matriculados En los CER Correspondientes De estas escuelas Aseguró la administradora De la asociación Que la mete Realizar la cobertura total En la zona rural Con los uniformes escolares Durante estos 30 años La empresa Ha logrado importantes objetivos Y espera seguir creciendo De la mano De la comunidad marinilla El Cantón Educativo Sigue ofreciendo Todo tipo de actividades Para que usted También participe Veamos de qué se trata El mes de agosto También conocido Como el mes de los vientos Estará acompañada De una actividad En el parque educativo No solo para aprender A hacer cometas Sino para tener Una tarde recreativa Bueno como toda la comunidad Sabe el mes de agosto Es un mes muy particular Donde la gente Por lo general Sale a elevar cometas Los chicos Y bueno se ofrece Este curso En coordinación Con la Casa de la Cultura Aquí en el parque educativo Este curso Como digo Reitero Se van a dar Todos los materiales Se van a dar La parte teórica Pues la parte práctica Y bueno Se van a elevar Las cometas A partir de las 2 de la tarde Del 6 de agosto Aquí en las inmediaciones Del parque También se está desarrollando El evento Cinematics Todos los miércoles y viernes A partir de las 4 de la tarde La idea es que Los contenidos Los proponen La misma gente Que viene al parque Inicialmente empezamos Con una película De cartelera Para atraer a la gente Y se les preguntó A las personas Que cine deseaban ver Cine educativo Cine familiar Cine de humor Y la respuesta fue Que películas Que de alguna manera También tuvieran un sentido social O que dieran un mensaje Que llegara a la comunidad La entrada a Cinematics Es gratis Y quienes deseen Participar del curso De cometas Se pueden inscribir En las instalaciones De la Secretaría de Educación Ubicada en la Casa de la Cultura Estos son los hechos Más importantes Que se registran En el oriente Del departamento de Antioquia Aquí está Nuestro panorama regional Gracias A mi oriente.com 45 personas Fueron capturadas En la operación Páramo Que inició En la madrugada Del jueves 21 de julio Y luego de unos Siete meses De investigación Que se desarrolló En diferentes sectores De la periferia De Sonzón Entre las capturas Se cuentan Las cabecillas El Crespo Y El Socio Buscados en 190 países Tres vehículos Se vieron involucrados En un accidente De tránsito Que se presentó Este viernes 22 de julio En jurisdicción Del municipio Del Peñol En el puente Conocido como Las Cuevas El lecho Dejó siete personas Lesionadas Una de ellas De gravedad Los primeros municipios De la región En participar De la construcción Del plan De crecimiento Verde Y desarrollo Compatible Con el clima Son Guarne Avejorral Río Negro Argelia San Vicente Ferrere Y San Luis Estas localidades Adelantan acciones De crecimiento Verde Y están preparándose Para el cambio Climático Con proyectos De adaptación Y mitigación En sus planes De desarrollo El municipio De Guarne Acoge el zonal De los Juegos Deportivos Súperate Intercolegiados 2016 La inauguración De este evento Se realizó El 20 de julio Y las justas Se extenderán Hasta el próximo Domingo 24 de julio Alrededor De 2.400 deportistas Entrenadores Y delegados De los 23 municipios Del oriente Hacen presencia Y esta es La agenda CCM Noticias Sábado 23 de julio Lanzamiento de Fluir De la agrupación Marés En la Corporación Acordes Desde las 8 de la noche Valor entrada Preventa 6.000 Día del evento 8.000 Finales de fútbol 5 en la cancha Sintética Catania Categoría Senior Master A las 7 de la noche Y al finalizar La categoría libre Domingo 24 de julio Finales de fútbol En la unidad deportiva De Marinilla Cancha auxiliar Número 1 Categoría Veredal A las 9 de la mañana Deportivo La Primavera Versus Cazcajo Arriba Categoría Recreativa A las 11 de la mañana Capri La Toscana Versus Ingetierras Categoría Primera A la 1 de la tarde Internacional Versus Belén Proyección de la película Weekend De Jean-Luc Godard En Cine Club Cine Ideas De la Corporación Acordes A las 7 de la noche Entrada libre Así llegamos al final De nuestra emisión El próximo viernes A las 7 y 30 de la noche Los esperamos Para contarle Todos los hechos Que son noticias De nuestra ciudad Recuerde que si no pudo Ver nuestra emisión Completa Mañana sábado O el domingo Usted puede encontrarnos A la 1 de la tarde Por este mismo canal Así es Somos CCM Televisión Para ver lo que somos Que tengan un excelente Fin de semana Y la mejor semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!